¡Eh! 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 ¿Peter? Oh, Frida. Son para ti. Gracias. ¿A qué se debe esta sorpresa? Un pequeño detalle. Vine a visitarte para saber cómo estabas. Bueno, me he sentido muy mal todo el día. Resaca física y moral. Bueno, una vez al año no hace daño. Pero amanecer en la cama del nieto de Francesca. Dios mío, qué vergüenza. Qué papelón. No te preocupes. El joven Nicolás lo va a entender. Bueno, pero siéntate, por favor. Pero de todas maneras, nunca me había ocurrido algo así. Es una vergüenza. ¿Y tú no te quedaste atrás? Bueno, yo también me quedé dormido, pero... Dejemos eso. Ya pasó el olvido. ¿Estás seguro de que te quedaste dormido? No pensarás que... Pero dime una cosa. Dime la verdad. ¿Entre Francesca y tú hay algo? No. ¿Entonces hubo algo? Absolutamente nada. ¿Quiere decir que nunca has sentido nada por ella? ¿Por qué me haces esa pregunta? ¿Por qué anoche sentí una cercanía entre ustedes? Bueno, he trabajado tantos años al lado de ella. He criado a sus nietos desde que eran bebés. Y fui su amigo incondicional. ¿Entonces nunca has sentido nada por ella? No. Más allá de una gran amistad y admiración. ¿Sólo eso? Sí. Llegué a sentir algo por ella. Y fue el motivo por el cual dejé de trabajar a su lado. Ya veo. Pero dejemos eso de lado, porque... Entre Francesca y yo... No existirá nunca nada. Eso con el tiempo lo comprendí. Sin embargo, dormiste a su lado. Pero no fue intencional. En el estado en que estaban, ¿cómo saberlo? ¿Estás celosa? Por favor, Peter. Entre tú y yo no hay absolutamente nada. Por ahora. Por ahora. Me estás poniendo nerviosa. Me alegra. ¿Te alegra? Eso significa que sientes algo por mí. Basta, por favor. Bueno, yo solo vine a aclarar que... Entre Francesca y yo no existe... No existió ni existirá absolutamente nada más que una gran amistad. Bueno, pero no era necesaria esa aclaración. Yo creo que sí. ¿Por qué? El tiempo lo dirá. El amor no tiene tiempo. El amor no tiene edad. Mucho más cuando es sincero. Es una larga historia. Dios mío, mamá. Mi hermana me ha estado volviendo loca. Has estado desaparecida. ¿Qué te pasa? Ahora la llamo. ¿Dónde estabas? En casa de la familia González. ¿Qué estabas haciendo ahí? Me pasé de tragos. La verdad no recuerdo bien. Lo cierto es que... Estábamos en la casa de la señora Francesca. ¿Y qué hacías ahí? Ya te dije que no recuerdo bien. Lo cierto es que me pasé de tragos y... Infelizmente Gilberto me acostó en un cuarto vacío de la casa. ¡Ay, qué vergüenza, mamá! A tu edad y tomando así. Sí tienes razón. Perdí el control. Bueno, voy a buscar un teléfono para llamar a tu hermana. No, 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 no. Descuida. La voy a llamar yo. Qué horror, mamá. Qué vergüenza. ¿Aló? Sí, sí, sí. Ya la encontré. Está bien. Sí, sí. No, ya. Que te cuente ella, ¿ya? Sí. Ya. Chao. Ya, bueno. Ahora que sé que estás bien, ya. Chao. Rufina. ¿Qué quieres? Te preocupaste por mí, ¿verdad? Preocuparme yo por ti. No. ¿Entonces por qué viniste a buscarme? Porque mi hermana estaba preocupada por ti. Yo no. Si tú lo dices. Sí. Y yo ya no tengo nada que hacer acá. O sea que, chao. Te preocupaste por mí. No lo puedes negar. Todavía me quieres, Rufina. ¿Hola? Salí a correr. Es bueno hacer ejercicio, ¿no? Sí, qué bien, qué bien. Sí, fui con Isabela. Ahora somos muy amigos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Ella corre todos los días. Tiene más físico que yo. Por eso se le ve tan bien. Creo que vamos a salir a correr más seguido. Bueno, pero eso a ti no tendría por qué molestarte, ¿no? ¿No? No. ¿Por qué me va a molestar? Sí, pues, total, tú estás con el idiota ese. No, no. Un momentito. Yo no estoy con Sergio. Estamos yendo poco a poco. Ah, sí. Pues, ¿verdad? Que tú eres un poco indecisa, ¿no? Yo que Sergio no hubiera dejado a Isabela por ti. Ella es una mujer guapa, divertida. Y, sobre todo, se nota que sabe lo que quiere. No me digas que... La paso bien con ella. Al menos no es una secadora de aire frío, aire caliente. Permiso. ¡Suscríbete al canal!